¡Buenos días, chicas y chicos! Bienvenidos a una semana de Universidad en mi Vida. Pues hoy es lunes, es 18 de marzo, me acabo de hacer el desayuno que últimamente me hago té verde con una onza de chocolate de 85%. Una vez lo probé porque llegaba mucha prisa y no me daba tiempo a hacerme nada más rápido y me ha aficionado. Así que bueno, son las 9 y media de la mañana, me he dormido un poco, quería haberme levantado antes pero bueno es que ayer me acosté como a las 2 y media o así haciendo una cosa de la universidad que ahora tengo que continuar porque no he acabado. Y bueno, no tengo mucho más que contaros esta semana, no creo que vaya mal, tengo un examen. Tengo un examen el 22, es el segundo parcial de la asignatura de cromatismo y tengo que hacer varios trabajos esta semana de la uni. Pero es que necesito desayunar un poquito y ponerme al día con la agenda. Quiero acabar esto de la universidad que empecé ayer, anoche y ya está. Y luego ya no sé qué haré. Ah bueno sí, oí a la 1 y media. Pues entonces creo que a lo mejor como en la uni un sándwich o algo porque a la 1 y cuarto, 1 y media he quedado con unas chicas para hacer un trabajo. Bueno, para un poco hablar y eso, para organizarnos. Así que creo, pues a lo mejor sí que como en la universidad. O me llevo algo de camino, no sé. Dios, qué sueño tengo. Los lunes a las 6 tenemos radio y nos bajan a los estudios. Entonces tenemos que crear una pieza informativa o bueno, pues nos dan a elegir a veces o otras veces nos dicen lo que tenemos que hacer. Pues un reportaje de tal, un informativo de 20 minutos, un sumario, un boletín, lo que sea. Bueno, pues esta vez estamos haciendo un reportaje de una victoria de rugby que tiene que durar 10 minutos, creo. Y entonces hacemos un drive y cada uno va poniendo su parte. Hacemos los pregrabados. Ahora estoy pasando el pendrive a algunos pregrabados que tengo que editar todavía. Y luego todo eso lo llevamos a los estudios y empezamos a locutar y todo. Entonces la verdad es que está muy guay. Es mucho trabajo, muchísimo. Pero a pesar de que es mucho trabajo, es una de las prácticas de la universidad que más disfruto porque siento que estoy aprendiendo de verdad. Bueno chicas, ya me he vestido, me voy a ir a la facultad que como allí, el trabajo y eso que os he dicho esta mañana. Y bueno, me he hecho un moño, me he puesto en mi pañuelito para hacerlo más mono porque tengo el pelo un poco sucio. Y os voy a enseñar mi outfit, es muy sencillito. Bueno, más o menos ahí veis como queda el muño. No sé si me gusta o no me gusta porque me lo veo como súper grande. Bueno, en fin. Me he puesto este jersey que es negro normal de Bershka. Luego tengo el collar este que es de Toes. Y luego un cinturón negro, unos vaqueros así azules oscuritos y unos mocasines negros. Y ya está. El lunes no me apetece pensar más. Y ya está. chicas son las 12 de la noche y acabo de llegar a mi casa que he ido a casa de mi hermana a cenar y yo tenía plan hoy de lavarme el pelo pues yo creo que sí que me ha dado el pelito y me voy a dormir tranquilita aunque me vaya una hora así más tarde porque es que no me gusta lucharme por las mañanas, lo odio me encanta irme recién luchadita a dormir Música 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 Bueno chicas, que no os he hablado nada hoy pero lo que pasa es que por la mañana he ido a hacer unos recadillos que tenía y bueno, luego lo que habéis visto he llegado a casa, he hecho la cama porque no la he hecho antes de salir de casa he colgado el cuadro pero creo que cuando lo mandé en marcar porque esto era como una especie de póster que me regalaron mis amigas no creo que lo han hecho bien porque se me queda de esta parte como súper hueco que puedo meter la mano y de la otra sí que se... o sea, está como ovalado no sé cómo explicarlo así que creo que lo volveré a llevar a la tienda a ver que lo miren o algo he ordenado un poco y eso me voy ahora a comer que voy a irme a una cafetería que suelo irme yo solita, tranquilita así que voy a irme a comer una ensalada allí voy a llevarme el ordenador para empezar a prepararme el examen que tengo el viernes de esta semana que estoy un poco agobiada y... y ya y la verdad es que los martes voy súper tranquila bueno, depende de la semana porque por ejemplo hoy, esta semana no tengo clase a las 4 que es edición y tipografía porque los martes, como somos un grupo de 8 personas 4 vamos una semana y 4 vamos la otra semana y yo ya fui la semana pasada así que... estoy relajada luego tengo la clase de radio a las... a las 6 pero nuestra profesora está de baja los martes voy relajada de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicas, ya estoy en casa ¿qué hora es? por cierto, las 5 y poco se van a ver sí, son las 5 y 20 había... he salido antes de la cafetería porque como veis todo el marco que he colgado aquí esta mañana que os he dicho que quedaba como un poco raro que se había doblado o algo lo he vuelto a llevar a la tienda donde me lo enmarcaron y me han dicho que me lo intentan arreglar poniéndole un refuerzo o algo a ver qué tal queda y por eso quería llevarlo nada más abriesen y por eso pues ahora mismo estoy en casa y ahora lo que voy a hacer es seguir con lo que estaba haciendo en la cafetería que tengo que hacer un trabajo de cromatismo y prepararme para el examen de cromatismo también que son, aunque en la misma asignatura dos cosas diferentes y nada, lo que pasa es que tengo un sueño y eso que me he tomado un café después de comer me acabo de dar cuenta que no os he enseñado el outfit de hoy el caso que me he puesto este jersey que es así pues finito, normal de Zara negro un jersey normal luego me he puesto esta falda pantalón que es de Straivarius que me la compré el año pasado y me gusta mucho así como de cuadros marrones unas medias negras y luego los botines de Ulanka que me regaló mi hermana por mi cumple y ya está un outfit normalito pero mono ya chicas acabo de llegar a casa porque he salido a recoger el paquete este de storage que os había dicho que se me ha ido olvidando pero bueno aquí lo tengo viene en una bolsita de tela que la voy a guardar porque está bastante bien la verdad y dentro viene todo lo que pedí un momentito lo voy a sacar bueno ya se está yendo la luz así que no sé si enseñarlo mañana voy a sacarlo el momento que ya no hay nada de luz y los halógenos que tengo en el piso son un desastre me pedí dos camisas individuales esta es una rosa y esta es una negra que me flipó o sea por esta camisa que la vi en Instagram fue por la que yo entré en storage y lo demás son cosas que me gustaron esto por ejemplo es un accesorio para el pelo y luego me cogí un conjuntito de estos que es chaqueta, falda y blusa ¿no? así muy Coco Chanel a mí me recuerda esta es la chaqueta esta es la falda y esta de aquí es la blusa blanca voy a probármelo porque no sé si lo vais a ver bien aunque queda poca luz voy a intentarlo bueno más o menos esta es una de las camisas madre mía entonces un montón de cosas que tengo ahí no hace caso esta era una de las camisas que me parece como súper barroca no sé pero me encantó con todos los volantitos en color rosa por reflejar un poco en el color porque yo tengo un montón de camisas y además de este estilo tipo con lacito aquí y eso pero siempre blancas entonces bueno pues un rosa así y más chicle atención a la segunda blusa que me cogí por storage como de bonita o sea yo mira la vi en una foto de instagram y dije wow porque a ver así puesta pues este no es el sujetador con el que se llevaría y todo el rollo porque no me gusta pero yo creo que con puedes tener lookazos con esta es que me flipa la manga o sea me encanta es toda toda así de esta tela así como súper transparente y creo que para las noches no sé es que me gusta me parece especial y por último de ropa fue este conjuntito falda chaqueta con camisa todo es bueno individual lo podéis comprar individual pero yo lo cogí a modo conjunto os voy a enseñar primero lo que es el traje es que qué pena no lo veis bien por la luz pero bueno el tejido es como un tweet a ver vale aquí lo podéis ver un poco mejor un tweet que tiene como pequeños destellos así de brillitos los botones mirad qué chulos me encantan y la falda es completamente igual de la misma tela vale y el conjuntito es algo así una mini falda muy mona ay es que me encantan estos típicos conjuntitos en plan de coco chanel que no sé me suena un montón que os parece me encanta no tenía ninguno y me hacía sin tener un conjuntito así no tengo ni idea de cuándo lo voy a poner pero mirad os quiero enseñar la camisa también porque no tiene desperdicio mirad qué camisa tan bonita mirad las mangas sabéis que soy súper fan de estas camisas románticas con lazos tejidos muy vaporosos es que por favor estoy enamorada uy se me había olvidado enseñaros que me cogí esta horquilla del pelo a ver si la veis bien y me diréis y ya eso no se va a llevar pues ya lo sé esta hora de moda en tendencia me cojo solo uno porque oye pues a ella le gusta un poco pero no es plan de cogerme 300 porque sé que se va a pasar de moda entonces bueno ya está eso es todo chicas este martes está siendo muy top no sé por qué desde que me he levantado estoy positiva estoy alegre y la verdad es que me ha ido todo saliendo bien así que para ponerle la guinda al pastel de este día me he pedido uno de mis platos favoritos de sushi bueno ¿es sushi? no sé si el tartar se considera sushi un tartar de atún de yakuza que me encanta así que lo he pedido me está llegando ya se me está haciendo la boca agua y ya está eso para ponerle la guinda al pastel mientras tanto tengo que hacer algunas facturas y terminar una práctica de la uni mirad os voy a enseñar la pinta que tiene me gusta porque es como pequeñito pero me llena lo suficiente y así no me sobra comida déjame el comentario por favor es que no tiene pintaza que me aproveche chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y tengo que ir a hacer la compra porque no tengo ya casi nada. Entonces voy a hacer la lista de la compra y eso, mirar algunas cosillas y responder algunos mails que tengo que hacer, como siempre por las mañanas y no mucho más. ¡Gracias por ver! Bueno, ahora lo que voy a hacer es apuntar algunas cosillas que necesito para no olvidarme del súper que voy a ir ahora a comprar, pero no voy a hacer compra muy grande. Y luego he quedado con mi mami, que está aquí en Madrid, y con mi hermana para ir a comer al tallatela, que nos encanta. Me iba a ir y no os he enseñado el look del día, que como veis estrenó camisa de storage. Es que es tan preciosa y me apetecía tanto ponérmela, es que de verdad, mirad qué bonita. Y bueno, pues la he conjuntado con unos pitillos azul vaquero normales y unos macasines negros y ya está. Y como tiene mucho en plan aquí el lazo, los botoncitos, las mangas, por eso me he recogido el pelo, porque si no digo va a ser too much. Me ha cabido todo en esta bolsa de aquí. Pero es que estoy haciendo la compra a la semana en dos veces porque no me da tiempo ir a hacer la compra grande, grande. Entonces bueno, esto era lo que más necesitaba urgentemente. Os voy a enseñar lo que he comprado en el súper porque por alguna razón os gusta mucho verlo y a mí me gusta verlo de otras personas, así que... Bueno, lo primero, pan, he cogido el más natural que había, pero en este súper no es al que yo voy a comprar así más grande. Entonces bueno, se ha hecho lo que se ha podido, luego ensalada, como siempre, me repito un montón. De fruta he cogido ciruelas, he cogido tres ciruelas, tengo aquí un mango que se espera a que se ponga blandito y madurito. Bueno, luego tomates, he cogido dos, dos manzanas y naranjas. Luego he cogido mozzarella, que me gusta ponerla en ensaladas, cómo no, aceitunas. Esta vez han tocado rellenas de anchoa, se me hace la boca agua. Bueno, bolsas de basura que me hacían falta. Vale, esto ha sido un súper antojo, sobrasada, porque es que el otro día lo vi en la tele y dije, sobrasada, me encanta, sé que no es muy sana, pero... Luego he cogido queso brie, que es mi favorito, uno de mis favoritos. Dos botellas de leche de avena, luego mozzarella así en lonchas para sándwich. Este pan es con el que yo combino las lonchas estas con mozzarella, que se llama pan guasa de sésamo y me lo enseñó mi hermana y está buenísimo, son como tostaditas. Ah, bueno, y por último, cápsulas de café. Estas es café largo, para la máquina de café. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, chicas, estoy yendo ahora a casa de mi hermana porque me he dejado allí el tupper de pasta que me ha sobrado hasta mediodía y voy a recogerlo. Y ya de paso me ha dicho, traete unos purasanes de chocolate, tengo una pastelería que hay enfrente, así que allá voy. Y nada, he salido de clase, ha ido bien, estoy un poco agobiada por el examen que he pasado mañana. Toma para tú. ¡Oh, que te es muy fea! No estás fea nunca. Nunca estás fea. ¡Oh! ¡Hola, gordito y la tita! Situación de miércoles por la noche. ¡Mascarillas en los pies! Yo, de verdad, me compro las mascarillas para todas las partes del cuerpo. Mira qué invento, que puedes andar y todo. Bueno, bueno, son de Sephora, por si alguna las quiere. Son una maravilla. ¡Más cariño! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Me lo quita YouTube? Bueno, que no os he dicho nada, chicas, buenos días, ya son las 11, me he levantado prontito, he estado haciendo cosas y desayunado, todo lo que habéis visto, y ahora voy a ponerme seriamente, seriamente, a estudiar el examen de mañana, Dios mío, es que estoy muy nerviosa. Y no es difícil, ¿sabes? Pero cuanto más fácil lo veo, más me cuesta ponerme incluso, ¿sabes? Porque digo, ¡ah, es fácil, es fácil! Y luego vienen las sorpresas. Siento que en este vlog no se estoy hablando nada, pero no sé, en verdad sí, por cierto, voy a tomarme algo porque me está empezando a doler la garganta y muy malamente, de verdad, o sea, porque cuando yo me pongo mala de la garganta es muy heavy porque siempre me da mucha fiebre, lo paso muy mal, tengo que ir al médico y no me apetece nada. Estoy estudiando para el examen este de mañana y es curioso porque depende en qué contenido tengan los apuntes o... bueno, en qué contenido, en qué formato tengan los apuntes o los profesores dan sus clases, estudio de formas diferentes. Por ejemplo, si dan clases con diapositivas pero luego las diapositivas no se cuelgan al campus, pues lo que hago es coger los apuntes con el ordenador rápido. Si, por ejemplo, este profesor que da los apuntes con diapositivas y luego los sube al campus, lo que hago es estudiar directamente de las diapositivas que sube. Y como no se me quedan muy bien las cosas si lo leo en una pantalla, lo voy leyendo y para memorizarlo y tenerlo un poco más claro y además concentrarme más rápido, lo que hago es escribir en sucio ideas principales o cosas que considero importantes que quiero memorizar y tenerlas claras, ¿no? Además, el examen de mañana es tipo test. También se estudia diferente si estudias para tipo test o si estudias para, pues, para desarrollar, ¿no? Entonces, esta es mi forma de estudiar para este tipo de examen, cuando tengo este tipo de apuntes y tal. Y la verdad es que no sé, de momento me va bien, aunque siempre los tipo test te pueden pillar por muchos lados aunque se vean más fáciles. Bueno, el caso es que me encuentro muy mal de la garganta. Me voy a tomar un paracetamol a ver si se me va, pero me encuentro malilla. Me he preparado un café también porque como estoy un poco medio adormilada y de postre, que, ah, no os lo he enseñado, pero he comido muy poquito. He comido un poco de pasta que me sobró de ayer. De postre, una onza de chocolate negro. Mmm, qué rico. Y mi droga. Me he maquillado hoy, me he puesto este labial potente rojo. Bueno, ya me he vestido, que por cierto, mira, llevo la misma camisa que ayer, pero es un look diferente. Bueno, os voy a enseñar primero el outfit. Me voy a poner esta camisa, pero como me encuentro un poco mal de la garganta, he preferido ponerme la de ayer, que es la blanca también de storage. Pero con un jerseycito así que es de cuello alto y que no tiene mangas, entonces, bueno, pues queda así. Bueno, no he puesto zapatos todavía, pero no sé, me gusta mucho. Es como diferente y se le... O sea, es como un look totalmente distinto, ¿no? Y me gusta, bueno, en el caso. Me he puesto... Bueno, me he maquillado, me he puesto este labial y todo porque tengo que hacerme hoy una foto para la campaña que estoy trabajando con L'Oreal. Y os digo ya por si acaso me lo preguntáis, son estos labiales. Esto no lo tengo que decir por aquí, o sea, no os preocupéis. Este video no es public, ni este trozo, ni nada. Quiero decir, estoy en campaña con L'Oreal, he tenido que hacer dos posts y un story, entonces me queda el último post. Y me lo voy a hacer ahora, que he quedado con mi hermana. Pero bueno, os lo digo por si acaso me preguntáis, son los nuevos de L'Oreal Routes Signature. Y este es el tono I Am Worth It, el 115. Que me encantan. No sé si visteis por mis stories todo el dilema que tuve, porque este me lo dieron, a mí no, a mi amiga, en primicia, en Fashion Week. Y yo estaba en plan, ah, quiero probarlo, pero a mí no me tocó. Y mi amiga se enfadó conmigo porque le dije, no, quédatelo tú, bla, bla, bla. O sea, bueno, el caso. Mirad, me mandaron aquí todos los tonos. Estos son todos los tonos que hay. Y me los he puesto en este sobre para llevármelos y hacerme la foto porque tienen que salir todos los colores. Y nada, eso es todo. Entonces iré a casa de mi hermana, todavía no he comido. Pero es que como me encuentro así un poco malilla, no tengo mucha hambre la verdad, pero comeré un poco. Eso, que he quedado con mi hermana, me hago la foto y luego me voy a la universidad. Y eso, he estado estudiando un rato para el examen de mañana de cromatismo, pero luego seguiré esta noche. Es que por la noche me concentro más, o al menos eso espero, porque... Hace un día, creo que no me apetece irme a clase. ¡Fabuloso! Yo estoy aquí con Noel y Tini, sister querida del alma, porque venimos, que yo traigo aquí todos los labiales, los de L'Oreal, que ya me has hecho la foto. Así que voy a su casa a coger las cositas. Que me deja ahí el bolso y todo. Y en un rato saldré para la uni. ¿Tienes examen? Mañana. Ah, mañana. Si no, no, si no, yo ahora mismo estaría vomitando de los nervios. Dale, suerte, mi sister. Sí, hijo de línea, aunque cuando este vídeo se suba, ya te hará el examen hecho y supenso. A los próximos, no. No. Por fin estoy ya casi en casa. Me duele muchísimo la garganta. Voy a hacerme ahora una difusión. Mirad, esta es la cena que me he preparado. Un bol muy pequeñito, que se ve muy grande en cámara, pero es pequeñito, de ensalada con mozzarella, tomate y aceitunas. Y luego este es el picoteo que me he suelo preparar yo, que me encanta para cenar, que son pues unas tostaditas de pan, jamón de pavo, queso brim. Me encanta, como veis. Buenos días, chicas. Me fui a dormir y no me acuerdo lo último que os enseñé. Bueno, después de cenar me repasé un poco las días positivas para el examen de hoy. Y ahora son las ocho y media, creo, más o menos. Me he preparado un café y me voy a vestir para ya repasar tranquila y lista para salir de casa. Y ya está, voy a vestirme, repaso y salgo para el examen. Lo tengo a las once. Y ya está, voy a vestirme, repaso y salgo para el examen. Bueno, chicas, estoy en la tienda de Arantxa en Toulouse porque vamos a cenar juntas. Vamos a ir a la primera, que en cada vlog que grabo, bueno, que estoy mirando la pantalla, en cada vlog que grabo os enseño que voy al restaurante. Pero bueno, es que es uno de mis favoritos y hemos quedado Arantxa y yo para cenar esta noche allí. Estoy aquí en su tienda. Bueno, esa es la parte de abajo, pero luego os enseño más si queréis. Arantxa me tiene siempre presente aquí en la tienda. Pero en la tienda hay en mi corazón. Está ya cerrando, pero nos la ha enseñado. Tan precioso. Y aquí una misita con joyitas. Vamos a hacer el shop tour. Shop tour. Un mostrador de uno de flores precioso. Ay, yo me he cogido este bikini. Hola chicas, ya soy en casa. Tengo el pijamita. Estoy ya en el mood de irme a dormir. Tengo la garganta cada vez peor. Me duele muchísimo. Y sobre todo, no tengo voz. Ahora me he hecho este poquito de leche con miel. Que al menos me lo tomo antes de irme a dormir porque durante la noche se me reseca muchísimo. He ido a la farmacia, este mediodía con mi madre cuando habéis visto que hemos estado tomando unas tostadas juntas. Que es que de verdad quiero hablar con vosotras porque siento que no he hablado nada. O a lo mejor es mi percepción porque claro, van pasando los días y yo voy grabando en plan y ya se me olvida lo que he grabado o lo que no he grabado. Pero bueno, está siendo un poco complicado. Buenos días chicas. Ay, 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 ay. A las once y media. Que ahora voy a desayunar. Me duelen mucho más los oídos que anoche. Que me encuentro peor cada vez, vaya. Me da mucha pena que este vlog esté siendo así, la verdad. Me da mucha pena. Porque es que pensaba, yo qué sé, que fuese más entretenido, pero bueno. Bueno chicas, este es el desayuno que me he preparado. Una naranja, un té verde y luego fresas con yogur y nueces. Y nada, me apetecía desayunar fruta hoy. Y pues hoy no os he grabado nada. Yo lo siento mucho, de verdad. No tenía planeado que fuese así este vlog. Pero bueno, es que no he hecho gran cosa. He estado todo el día en casa, reposando lo máximo posible para mañana estar un poco mejor. Y creo que me encuentro un poco mejor, la verdad. No me encuentro tan mal como anoche al menos, así que. Porque es que anoche dormí fatal. Y ya mañana me tengo que poner a estudiar muy seriamente para el examen del miércoles. Y ya mañana me tengo que poner a estudiar. Buenos días de domingo y bienvenidas al último día de esta semana. Me encuentro mucho mejor. O sea, aún me duele un poco la garganta, sobre todo los oídos, porque creo que se me ha subido un poco los oídos. Pero me encuentro con más energía, al menos porque puedo hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana me he levantado prontito, a las 8. Me he duchado, he recogido un poco, he hecho la cama y esas cosas. Y ahora son las 10 y voy a irme a imprimir unos apuntes del examen de la semana que viene que tengo. Luego me voy a ir a una cafetería, a desayunar unas tostadas, tranquilamente, relajada. Y eso, a estudiar ahí un poco hasta que me dé la hora de comer y ya me pongo a responder algunos mails de campañas que tengo sin responder. Creo que comer, no. Hoy creo que voy a cenar con mi hermana y mi madre. Bueno, no lo sé. Como vaya surgiendo la cosa. Y eso que nada, que voy a pasar la mañana en la cafetería, que me encanta, me encanta pasar los domingos sola en una cafetería tranquilamente. Y ya está, hace un día maravilloso en Madrid. O sea, sale un sol, hace un calorcito muy, muy, muy rico. Y bueno, os voy a enseñar el outfit. Me iba a meter la mano en el bolsillo, pero no tiene. El caso, hace dos días que no os he enseñado outfit porque como he estado malilla y liada. Pero bueno, ya para despedir la semana os voy a enseñar el outfit que he puesto hoy. Hace muy buena temperatura, pero aún así, bueno, me he puesto esto que tiene un poquito de cuello alto y las mangas libres. Me gusta mucho. Es de Zara. Luego me he puesto estos pantalones que me lo habéis visto mucho. Son de mango de hace dos años, creo. Súper, súper bonitos. Y bueno, de zapatos no llevo nada de momento. No sé si me voy a poner unos botines o unas bailarinas o, no sé, la verdad, unas converse a lo mejor. Voy cómoda. Y ya está, no llevo nada de maquillaje, no me apetece y el flequillo está un poco a la virule, pero... ¡Suscríbete al canal! Estoy en casa de mi hermana, que he venido aquí porque me ha ayudado a hacer una foto para Foreo, que estoy trabajando con ellos, y ya de paso me he quedado aquí en su casa porque después vamos a ir a cenar, y ella está terminando de editar un vídeo que sube hoy, domingo, y yo mientras estoy aquí viendo YouTube, debería estar haciendo una cosa de la uni, pero que me encuentro súper súper bien ya, o sea, sigo como con tos y eso, pero qué diferencia de cómo estaba ayer a cómo estoy hoy. Bueno chicas, ya estoy en casa, he ido a cenar con mi hermana y mi madre, me encuentro ya mucho mucho mejor, aún me duelen un poco los oídos, pero bueno, creo que eso se me irá con los días, y bueno, pues es ya la noche del domingo, lo que voy a hacer ahora es poner en el pijama, leer un rato y ya irme a dormir, porque mañana es lunes y me espera otro gran día. Muchas gracias por estar aquí, por verme, por apoyarme siempre, sabéis que os lo agradezco un montón, os leo en comentarios, de verdad, de verdad que muchas gracias, yo ya me despido aquí, os mando muchísimos besitos, bueno, los besitos, no, porque estoy malita y no os lo quiero pegar. Nos vamos viendo, vamos hablando y deciros que os quiero mucho y muchas gracias. Enfoca, por favor. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, qué susto, no gano para disgustos, ¿eh? Es que como esta cámara tiene el objetivo muy sensible y en cuanto a mi hermana le pasó que se le cayó de una forma muy tonta, se le torció el objetivo y se acabó, no enfocaba ni para atrás. Menos mal, madre mía. Bueno, eso que me voy a despedir antes de que la acabe otra vez. Muchas gracias por estar ahí, os quiero mucho, os mando un besazo enorme, buenas noches, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chau.